No quise lastimarte No supe controlarme Hay que dejar que pase Y juro nunca volver a fallarte Hoy te siento tan distante Amor, dime que vamos a estar bien Tan solo déjame mirarte a los ojos Y decirte que te amo ¿Dónde estás? No era mi intención alejarte Háblame Necesito recuperarte No es mi intención alejarte No quise lastimarte Estuve insoportable Prometo compensártelo Y juro nunca volver a fallarte ¿Dónde estás? No era mi intención alejarte Háblame Necesito recuperarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, dime dónde encontrarte Nunca quise alejarte Ni hacerte dudar Ni hacerte dudar Que te amo Más que a nadie Dónde estás? No es mi intención alejarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Más que a nadie